Pues hola gente de YouTube y este es un nuevo video donde vamos a jugar dos juegos El primero es este que se llama Timberman Que se trata de talar un árbol, solo eso, pero es divertido Muy bien, mi mayor puntuación como pueden ver ahí es 181, pero ahora llegué hasta 94 Así que vamos a seleccionar otro personaje Como pueden ver este es el normal, este es otro, tipo bebé, Santa Claus Este que tengo, Valher, no sé qué significaría Y el que más me gusta a mí, Jason Así que juguemos con Jason Ok, vamos y... Ah, perdieron por esos anuncios, pero... Vamos Es que Jason como es el número 3, me da mala suerte Jason no me da mala suerte No Ok No Eso me da mala suerte, si no vamos a escoger al símbolo de la Navidad Vamos con Santa Muy bien, Santa Claus Vamos Ah, muy bien, ahí está viendo algo de Sin City Building Que ya pronto lo subiré al canal Vamos, Santa Claus y da buena suerte Vamos que ya nos pasamos del último El primero Wow, es súper adictivo este juego ¡No! ¡Uff! ¡Ah! Acabo de... de... de conseguir algo Timber Girl Acabo de conseguir dos Este es Santa Claus Este es Santa Claus ¿Y cuál es Timber Girl? Este es el ángel Sería... Ah, es una leña Ok Vamos con el ángel A ver cómo está el ángel En serio Vamos Pues al parecer el ángel también da mala suerte ¡No! Y se fío Muy bien Y este es el otro juego Que es en el que inspiraron la versión Hackeada de Final Sat Phrase Y este es como el original Como pueden ver Esto... esto es el juego Así que Tu estudiante ¡Ajá! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! Tuve que haber bajado las... las vidas Sí... 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 se preguntan que por qué... Lo saqué es porque tenía poco... tenía demasiado volumen Entonces no iban a escuchar la voz Y se supone que es un gameplay comentado ¡Oh! Que... ya estamos en el nivel 2 Como... yo me había fijado Es... Idéntico a la versión hackeada Solo que con la cabeza de Freddy En vez de la cabeza del muñeco Pero... bueno... Sigamos... ¡No! Vamos... Vamos... de todos modos tengo 983 vidas En comparación de las 99 que te dan en el... de Hacked Version Idea... En la versión hackeada Estuve jugando un poquito... ¡Oh no! ¡Me mató el dragón! Y entonces por eso sé algunas cosas Que ocurren O que significan No Pero es mucho más fácil Jugar este juego En un dispositivo móvil Que en la computadora Porque miro bastantes personas que se equivocan En demasiado en algunas partes Como yo Pero Siéndoles sincero creo que es más fácil aquí No Después de este va el dragón Ok Genial Salto No Muy bien Después de este va el dragón Y aquí no hay botón de pausa O sea me tengo que gastar esta vía Para poder perder Ah se me había olvidado Después de este va el dragón Bien salta bien salta bien salta Este nivel si ya no lo he visto Así que voy jugando a ciegas Pero igual si pierdo bastante tiempo Lo único que me va a agregar es Minutos al video Porque tengo 955 vidas Y pronto 54 Ya 54 Ahora 53 Bien 52 51 951 Pero es muy costoso No 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 Ok O sea Scott Cawton Lo único que hizo fue ponerle la cabeza de Freddy Porque de ahí todo Todo Es igual Solo le puso la cabecita de Freddy Y eso Pero el juego es el mismo O sea sería chivo que Que sacara O sea sería genial Que sacara La versión Hackeada para PC En su página de las apps De aquí Aunque solo le agregara la cabecita Pero sería genial Ok Ya me fijé que ese trofeo Es como una trampa Y que con ese me caigo De todos modos Tengo demasiada vida Porque le tuve que haber bajado Esa cosa Y si no Si muero En 20 O sea Si me cabo 20 vidas más O 5 mejor dicho Ya Ahí que se termina el video Pero voy a tratar De pasar este Tengo 4 vidas más Tengo 4 vidas más Sigamos No No Bueno Me voy a forzar Por pasar este nivel Solo ese Y aquí se termina el video Y trae otra segunda parte Porque 929 vidas Son demasiadas Así que voy a tratar de Voy a subir Otra segunda parte Ok Y estos son Dos videojuegos De cuál es tu mejor Puntuación Porque Bueno no El primero Tendría que haber sido este El primero tuvo que haber sido Cuál es tu mejor Puntuación Y este Cuántas veces Te lo puedes pasar Sin quererte suicidar Toma Si Muy bien pues Ya que tengo 920 19 18 vidas Aquí vamos a dejar El gameplay Y nos vemos en otra Soy Dani Y adiós